Música Desde el clúster de la industria de defensa pretenden impulsar el uso de tecnologías como el láser de petavatio aplicadas a este sector. El objetivo es avanzar en este sentido para no tener que depender de otros países. Lo que pretende es incrementar la soberanía estratégica de España, es decir, intentar fabricar y desarrollar tecnologías y sistemas de defensa en España y no tener que depender de otros países. Este tipo de láser ultra intenso permite avanzar en el marcaje de objetivos y la destrucción de los mismos. Para destruir misiles de corto alcance, para destruir esos misiles a una distancia de 3, 4, 7 kilómetros de distancia, cuando ya están llegando a los territorios objetivos, se utilizan porque es mucho más barato combatir un misil con un láser, que cuesta prácticamente 3 o 4 euros el disparo, que combatirlo con otro misil que viene a costar a lo mejor 60.000 o 80.000 euros. Y con ese fin, el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca ya inició un primer prototipo denominado Sigilar. Ahora el Ministerio de Defensa le otorga un millón de euros para que desarrolle el proyecto. El proyecto más importante que tiene ahora mismo el centro es con el Ministerio de Defensa y con la UTE, con una UTE de empresas, para construir un láser, diseñar, prototipar, construir y hacer pruebas con un láser para derribar drones y misiles. A este proyecto se unirán otros dos financiados con un millón de fondos europeos. Hoy se han presentado en una jornada en el Parque Científico de la USAL. Hace 27 años fundó lo que es ahora un gigante global, presente 24 países y con más de 44.000 empleados. Hoy la industria premia su trayectoria al frente de Gestamp. Creo que la verdad es que más allá del reconocimiento a mí, esta iniciativa de defender la industria es algo importante y que tienen que seguir apostando por ello. Y con esta insignia de oro se le ha nombrado colegiado de honor. Es un detalle estupendo, así que lo voy a llevar con orgullo. En estos séptimos premios la Fundación Tecnovitae ha distinguido a aquellas empresas que dan valor a la sociedad. El premio Innovación Industrial ha sido para el grupo Tecozam. Tenemos mucho potencial en nuestro sector, creemos en lo que hacemos, creemos en la industria como motor y como pilar de la región de Castilla y León. Y de un trabajo estable, de un trabajo remunerado, de un trabajo de calidad. La bodega dehesa de los canónigos en la Ribera del Duero es premio Industria Solidaria. Ha destinado los 2.000 euros del premio a Cruz Roja Valladolid. Contribuir un poquito más para que consigan ese propósito tan necesario. La mejor industria agroalimentaria ha recaído en Patatas Meléndez. Para nosotros es una motivación para el futuro y para nuestro día a día. Y la burgalesa Hiperbaric, líder internacional en tecnologías de alta presión, ha sido reconocida con el premio Industria de la Movilidad. Y que no hace más que autoconvencernos del poder y el gran futuro que tiene el hidrógeno verde dentro de la transformación y la descarbonización de nuestro planeta. Las nuevas tecnologías también han tenido su galardón. La leonesa Proconsi se ha alzado con el premio Industria TIC. Un gran orgullo y satisfacción sobre todo recibir un premio en nombre de todo el equipo de Proconsi. Y más este año 2024 que cumplimos 35 años de historia. Y la mejor iniciativa emergente ha sido para Pentakil Studios dedicada al desarrollo de videojuegos. Esto nos da todavía más ganas y un chute de energía para mañana para seguir desarrollando y creando. Además estos premios también han reconocido la labor divulgativa del programa Orbital AICA y a su presentador. Para mí es importante porque significa precisamente el reconocimiento y la visibilización de que la ciencia forma parte de la sociedad. El auditorio Miguel de Libes en Valladolid ha sido el lugar escogido para esta celebración con más de 500 invitados. La semana pasada los mercados se han fijado mucho en los eventos políticos. Por una parte hemos tenido el debate televisado entre Trump y Biden en Estados Unidos. Desde luego ninguno de los dos candidatos ha llegado a los niveles que hubieran deseado los electores. Al menos a juzgar por parte de los mercados. Y en segundo lugar tenemos elecciones tanto en el Reino Unido como en Francia. Y en uno y en otro caso se espera un cambio radical del mapa político. En cuanto a este cambio habrá que ver cuáles son las decisiones que toman los nuevos gobiernos en términos de política económica. Porque si generasen incertidumbre desde luego perjudicarían los mercados. Hemos cerrado, como se pueden imaginar ustedes, el primer semestre y el segundo trimestre de este año. Y destacamos uno y otro porque el comportamiento bursátil ha sido un tanto distinto. Si nos fijásemos solamente en el primer semestre pues vemos avances en las bolsas a ambos lados del Atlántico. Y sin embargo, si nos fijamos en el último trimestre, en este segundo trimestre, vemos como Estados Unidos ha continuado con esos avances. Mientras que en Europa los comportamientos han sido mucho más mediocres. Pueden pensar ustedes que la incertidumbre política ha influido negativamente en Europa. Pero nosotros le encontramos una explicación mucho más técnica. La presencia de la tecnología en primer lugar, pero sobre todo a la inteligencia artificial en Estados Unidos es mucho más importante que en Europa. Y esas subidas que hemos visto en las bolsas han venido propiciadas por las compañías con una alta presencia de inteligencia artificial. Luego esta nos parece la causa diferencial entre uno y otro mercado. Entramos en una nueva temporada de resultados, pero creemos que no va a influir naturalmente en las bolsas porque tenemos que esperar 15 días para que las grandes compañías empiecen a publicar.